Seguimos en este Super Fashion Show y nos vamos a la meca del show business del glamour y de las estrellas. Y algunas, cumpleaños. Bienvenida a mi altriz Moncayo. ¡Feliz cumple! ¡Eh! ¡15 años, 15 años! Yo sé que es difícil tener 18 años en Los Ángeles, muy dura la vida ahí. Sí, es muy duro, es muy duro. Especialmente que uno sabe que tiene 18 y nadie le cree, ¿no? No, pero estás muy linda, estás cada día más joven, así que bueno. Y con dinero, como estás ganando aquí en Megatv. Y con dinero, claro. Hablando de dinero, parece que Brad Pitt cree en la igualdad del matrimonio y hasta lo apoya económicamente. Mira, hasta lo apoya el hombre ideal, digo yo, de Brad Pitt. Mientras más tiempo pasa, más me enamoro de él. ¿Cómo les parece que creyendo en la igualdad del matrimonio, especialmente en este caso, matrimonio gay, pues le ha dado por donar 100 mil dólares? 100 mil dólares. Y les quiero decir que este donativo básicamente lo hizo haciendo un llamado a todos los votantes a hacer donaciones a lo que se llama Human Rights Campaign, que es obviamente una organización defensora de los derechos de los gays, especialmente en la legalización del matrimonio gay. Y pues ahora resulta que es un fiel creedor, cree perfectamente en todas estas bases del matrimonio gay. Y dice que todos tenemos realmente derecho a la igualdad. Y pues que no se vale que en este mundo, hoy en día, tengamos esa desigualdad de que todavía hay mucho perjuicio. Me parece muy bien. Y ojalá motive a otros que tienen dinero que lo sigan apoyando, ¿no? Porque cuanto más dinero hay, más se pelea. Por cada dólar que las personas donen, él va a donar la misma cantidad hasta que llegue a los 100 mil dólares. Así que vamos a ver qué pasa con eso y si realmente cumple. Yo creo que sí. Me encanta. Bueno, contame qué pasó con este chico de Terminator, que se creyó que estaba en una película y terminó arrestado. ¿Quién iba a creer quien personalizara al hijo de Sarah Connor en Terminator? Yo creo que muchos lo recuerdan al chiquitico este. Pues resulta que Edward Furlong ha sido detenido. Todavía no se sabe si va a salir confianza o no. Esto fue a las 12 y 40 de la madrugada en el aeropuerto, en la terminal 2 del aeropuerto, en donde la policía recibió una llamada acerca de violencia doméstica. Al parecer le estaba agarrando a golpes a su novia y no es la primera vez. Les quiero decir que este muchacho tiene antecedentes de violencia doméstica por supuestamente golpear, sí señor, a su ex esposa Rachel Neelan. Y resulta que esto al parecer también lo hizo por consumo de drogas. Así que bastante perdida está la situación con ese muchacho. ¿Te parece o no que él tiene la cara un poco destruida, no? Está como medio... Definitivamente. Está como Terminator ya. Yo cuando lo vi no lo reconocí. Realmente han pasado los años y han pasado muchas más cosas por ese muchacho. Muchos los ojos dilatados tiene ahí. Me da como un poco de miedito. Bueno, ¿y qué pasó anoche? Yo creo que la droga está haciendo estragos. Sí, más o menos. Está como el ex Gobernator. ¿Y qué pasó anoche que me dicen que hubo una famosa gordita que se disfrazó de flaca para Halloween? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser eso? Pero quieren ver ustedes la foto. Es increíble. Yo quiero realmente mencionar y darle unas felicitaciones desde aquí, desde nuestro paparazzi a Jessica Simpson, que pasó de ser gordita. Mira, mírenla ustedes, hacer una muy sexy vikinga, además divina. Yo creo que no solo lució sus 37 kilos menos que tiene en este momento. Bueno, 37 que bajarlo. Sino que también... Sí, sí, claro que sí. Muy linda se veía. Eso sí puede ser de su esposo, Eric Johnson. Pero estaba hecha una ballena. Era una beluga la desgraciada. ¿Y qué tal la gallinita? Yo creo que la foto es muy tierna. Ha dado mucho de qué hablar aquí. Y pues qué bien, qué bien por ella que rebajó finalmente esos kilos. Bueno, pero escúchame, anda y pregúntale cuál es la fórmula, la dieta, porque podríamos copiarla. La fórmula, tener mucho dinero, tener mucho dinero para engordar cuando quieren y adelgazar cuando les da la gana. Ay, Dios mío, con dinero es mucho más fácil. Pero esto sí que es el plato fuerte, a mí me encantó. Y no entiendo, es Sofía Vergara, ya tiene una doble, tiene competencia. ¿Quién es la nueva Sofía Vergara de Hollywood? A ver. La nueva, oigan ustedes, nada más ni nada menos que Ellen Digener. ¿Cómo les parece a ustedes que le dio por disfrazarse de Sofía Vergara? Pero pues con tremenda personalidad y todo. Bueno, pues miren ustedes la foto precisamente, ella pues realmente hizo alusión a Sofía. Me encanta. Yo creo que sí, nos encantó a todos este disfraz. Ella nos dejó con la boca abierta a todos y dijo, yo soy Sofía Vergara, soy una hermosa chica deportada y colombiana. Así que muy orgullosa de los colombianos aquí estamos en Hollywood. Sofía la dio vuelta y tenía la abertura, ¿no? La abertura, claro que sí, que llamó muchísimo la atención, muy jocoso realmente estuvo eso y le quedó muy bueno el disfraz, con tremenda personalidad y todo. Se veía a Sofía en negro, vestida de negro, estaba hermosa. Y yo creo que a Ellen me parece que le gusta un poquitito, como que se le cae un poco la baba. Dicen que muchas firmas de empresas, de sponsors de Sofía se las consiguió Ellen, ¿eh? Así que hay una amistad ahí o un cariño. Sí, 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 hay un interés, un interés adicional. Pero se vio muy bien. Creo que la esposa de Ellen está muy linda también. Bueno, y habló español. Muy diferentes. Las dos hablaron español, ¿eh? Ellen y Sofía hablaron español. Muy divertido el sketch. Puedes buscarlo en YouTube ahí en el show de Ellen también y se van a divertir. Mi amor, ¿cómo vas a festejar? ¿Quién te va a soplar la vela? Bueno, tú, pero ¿hay algo por ahí? ¿Quién me va a soplar la vela? Yo tengo muchos candidatos para soplarme la vela. Esta noche me voy de rumba. Dale, que disfrutes. Desde acá te deseamos feliz cumple, te queremos. Y pasala rico esta noche. Te queremos mucho. Los quiero. Gracias. Y seguimos con otra ni Sofía ni la Beatriz. Orieta, colombiana. Ay, Dios mío, después de ese comentario de la vela nada más me resta. Desearte un muy buen feliz cumpleaños para señores ahora.